Ahora Rico Pollo te da más. Tres cubitos por cinco pesos. Miguel, Miguel. Mi amor, ¿me trae dos cubitos de Rico Pollo? Sí, mamá. Dos cubitos de Rico Pollo, de Rico Pollo, dos cubitos de Rico Pollo, de Rico Pollo. ¡Hola, Luis! ¡Hola, Miguelito! ¿Y da dos cubitos de Rico Pollo? ¿Y si te doy tres cubitos? Es que no me alcanza, solo traigo cinco pesitos. Pero si te alcanza, Miguelito, porque ahora Rico Pollo te da tres cubitos por cinco pesitos. ¿Entonces si me alcanza? ¡Claro! Gracias. Ahora Rico Pollo te da más. Tres cubitos por cinco pesos en un nuevo empaque con doble protección. Rico Pollo tiene menos grasa, se desbarata fácil y el delicioso sabor a caldito de pollo para todas tus comidas. ¡Cámbiate a Rico Pollo!